No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. Tenía ganas de correr. Así que tuve compañía. Alguien dijo que esto que yo hacía daba esperanzas a la gente. En fin, como le he dicho, tenía mucha compañía. Pero sobre todo, pensaba en mamá. Pensaba mucho en ella.